Patria de mi bien querer, Paraguay Paraguay de sol, de nuevo tiempo de libertad Es la hora de una sola voz, vamos a avanzar Luchar pero con razón, Paraguay en el corazón El Paraguay no puede sumergir en las tinieblas de las aventuras políticas En la tempestad de los enfrentamientos y contradicciones El Paraguay no es una aventura El 9 de mayo haga brillar el sol de nuestra mejor tradición El avance en la democracia y el desarrollo con seguridad Vote en Guasmosi Vote por el Paraguay